Si, si, esta bien en serio Nomás lo va a atrofiar No, no lo va a atrofiar No lo va a atrofiar Esta bien Si, si, esta bien en serio Lo voy a hacer para acá, no voy a hacer que se venga El pino esta muy seco No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fíjate que este telejo no te tienes que comprar uno de este Ya te diré que si, ya te lo voy a sacar Mire como si Este hay bien bonito ¿Qué telejo no se ve? No se ve borroso ya no alcanza a grabar bien porque como si